¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando nuestros padres murieron, mi hermana y yo, nos hicimos con la empresa y entramos en el consejo de administración. Estuvimos allí hasta que nos pasamos con los primos conocidos como los Alberto y con este patrimonio involucramos a nuestros maridos en la empresa hasta el punto que nos reemplazaron en este puesto en la empresa. Las cosas con mi marido no iban bien y tras haber tenido a mi niña, nos decidimos divorciar y conseguimos recuperar nuestro puesto en el consejo de administración. En 1992 nos funcionamos con otra empresa que se llama Hobsa y formamos la empresa conocida como Jovento de Contratación y Contratas, que es la más importante del sector actualmente en España. Y en 1998, mi hermana ha decidido abandonar la empresa y yo decido comprar las acciones que tenía ella. Por otro lado, me gusta mucho el arte, tengo una gran cantidad de obras del Bosco de Goya. He recibido una gran cantidad de premios por mi apoyo a las obras sociales. Y según la revista Forbes, en marzo de 2014, mi hermana y yo teníamos una riqueza que nos situaba en el puesto número 17 del mundo. Bueno, pues yo soy Álvaro Trowicz, soy gran empresaria financiera española. Y cuando ven nuestros padres, mi hermana y yo heredamos la riqueza, convirtiéndonos en 2009 de las partes personalidades del mundo. En cuanto a mi matrimonio, dejé mis estudios para tratarme con Alberto Roquina, viajante de ese caso de hermanas con sus primeros abiertos, conocidos como los albertos, que entraron en nuestra empresa realizando un gran crecimiento y un gran avance. Y debido a muchos divorcios, que fue prácticamente al mismo tiempo, dejaron la empresa, que fue causado el divorcio por relaciones matrimoniales, y decidimos darles el banco para tratarme. En el puesto de mi matrimonio, tuvimos tres hijos, Pelario, Pedro y Alberto, y actualmente me dedico a las obras humanitarias. Bueno, yo soy Agatha Rídera Prada, espero que se note, porque no soy vestida así normalmente. En realidad me llamo Águeda Isabel Rídera Prada y es Hernán. Tengo 56 años porque nací el 22 de julio de 60 en Madrid. Tengo varios títulos como son Marquesa de Cárcel de Orius, Verde de España y Baronesa de San Paolo. Gracias. 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 Gracias.